Tener suculentas lindas es lo más fácil del mundo, de verdad, créame que sí, tener suculentas sanas también es súper fácil, al momento en que las tenemos lindas, están sanas, nos dan hijitos, y el día de hoy les voy a compartir todos los cuidados que yo tengo con mis suculentas para que ustedes puedan aplicarlos si es que viven en una ciudad, bueno, un clima parecido al mío, igualmente yo ya les voy a describir dónde vivo, bueno, les voy a contar, les voy a contar dónde vivo y los cuidados que les tengo a ellas, que en realidad son súper fáciles de cuidar, para mí son las plantas más fáciles de cuidar, no requieren mayor cosa, entonces bueno, les voy a compartir todos. Pero antes te invito a que te suscribas y a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni uno de mis vídeos y a que me sigan por Instagram, me pueden encontrar como jardín.es, jardinesbyangie, y en otras redes sociales también, todos se los dejo abajo en la cajita de descripción. Ahora sí, comencemos. Bueno jardineros, yo aquí les quiero compartir, les quiero decir, dejar compartir unos punticos, unos ítems que deben tener en cuenta al momento de tener suculentas, de tener plantas o cactus, bueno, suculentas y cactus, porque son plantas que no requieren muchos cuidados y la verdad, son muy bonitas, me encantan porque son plantas que se cuidan prácticamente solas, eso sí es importante que le den un buen sustrato y una buena matera, pero bueno, esto nos voy a ir contando más adelante. Para tener suculentas, lo primero que debemos tener en cuenta es que las plantas son un lujo, o sea, las plantas no son una necesidad básica, quiero que tengan esto en cuenta, porque así mismo van a requerir ciertas cositas para que estén bien. Muchas veces, en el lugar donde estemos, puede que algo sea más caro o más económico, dependiendo del lugar donde estén, ¿sí? A lo que me refiero es que, por ejemplo, a mí me gusta tenerlas en un buen sustrato, y muchas veces se me va bastante dinero en el sustrato, entonces a eso quiero que tengan en cuenta. Las materas si son más económicas, hay personas que ya les gusta meterles o ponerles materas de cerámica, que son más costosas, pero bueno, eso ya depende del gusto de cada persona. Pero para mí lo básico debe ser un sustrato, o sea, el sustrato, el sustrato que esté bien, que sea bueno, que le aporte nutrientes. Entonces, con eso vamos al primer punto, que es el sustrato. Todos los puntos de este video son importantes, uno más que el otro no, todos son importantes, así que puedo contar, puedo compartirles uno primero y el otro después. No hay que uno sea más importante, no. Yo les digo el sustrato porque dependiendo del sustrato, a sí mismo va a crecer la planta. La planta necesita nutrientes como cualquier otra suculenta. Al principio yo no las nutría y me crecían bonito, o sea, yo no las nutría, sin embargo, me crecían bonito. Y ahora que las nutro me crecen más bonito, ahorita que las abono me crecen muchísimo mejor. Entonces, uno va conociendo poquito a poquito lo que es bueno y lo que no, o lo que funciona mejor que otras cosas para las suculentas. Entonces, miren el solazo que acabó de salir. Ahorita vamos con ese punto que, o sea, yo creo que es, no sé cuál de todos es más importante que el otro, pero el sol es fundamental. Bueno, yo les pongo a mis suculentas tierra de capote. La tierra de capote es una tierra de hojas, es una, no es tierra, sino son hojas, que se van descomponiendo y finalmente parece tierra. Hojas, tallos, raíces. Entonces, mejor dicho, toda la materia orgánica, ustedes pueden ponerla ahí y eso lleva un proceso. Y ese sustrato yo lo compro, eso ya lo compro hecho como tierra de capote. Lo mezclo con piedra pomes, lo mezclo con gravilla. Me gusta que tenga esto. ¿Por qué? Porque las suculentas vienen de ciertos lugares, la mayoría son de lugares desérticos o muy rocosos. Entonces, yo tengo eso en cuenta para que mis suculentas pues estén bien. Me gusta que ellas estén bien, por eso les digo que muchas veces esto no es porque sí, sino que hay que tener, es como una mascota, digamos, como un perrito o un gatito. Eso no es tenerlo por tenerlos, sino tenerlos bien, porque pues ellos merecen tener buenas cosas. Con este sol radiante vamos a decir el siguiente punto, les voy a compartir el siguiente punto, y es el sol. Muchas personas que quieren suculentas, quieren tener suculentas, me escriben para los que no saben, yo vendo suculentas. Y me preguntan, ¿una suculenta que no sea para sol directo o que no requiera iluminación así directa? Y yo les digo, no. O sea, no hay suculenta que necesite oscuridad. Es más, ninguna planta necesita completa oscuridad. Las suculentas son plantas de mucho sol para que crezcan compactas. Hay suculentas que no requieren de sol directo, pero sí de muy buena iluminación para crecer de la mejor manera. Hay suculentas que sí se pueden tener en un lugar bien iluminado, pero no con sol directo. Y por ejemplo, son las jaguortias, los aloes, les voy a mostrar por acá. Por aquí están las canastas. Estamos organizando poquito a poquito el vivero, entonces todo esto que está acá, bueno, ustedes no lo ven, pero eso es el vivero. Esperen, voy por la plantita y se las muestro. Plantas que para mí no deben estar directo al sol son las jaguortias, los aloes y las gasterias. Para mí, para mí, porque se ponen oscuras. La verdad no me gusta porque parecen que estuvieran sin vida. Se ponen maluquitas, entonces les quiero mostrar. Miren, esta es una de ellas. Aquí le falta agua porque se me está arrugando un poquito, pero son suculentas que no disfrutan tanto del sol. Incluso yo les compartí un video de ese tema. Se los dejo aquí en la esquinita para que vayan y lo vean que está muy bueno. Y así, sucesivamente, hay muchas plantas. Porque hay plantas que se ponen oscuras, 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 y ellas deben ser verdes. Les voy a mostrar esta de por acá. Miren acá. Miren acá. Si ven que se ponen como negritas, estas son de mi colección. Todas las que les he mostrado son de mi colección. Entonces me gusta que este tipo de plantas estén bien en todos sentidos. Estén bien en todos sentidos. Recuerden que la suculenta, o sea, la mayoría para mí un 90 y... Ah, y los curios también. Los cenecios o curios son plantas de buena iluminación, pero no de sol directo. Yo les doy solecito a la mañana porque mi ciudad es el más suave. Yo vivo en Bogotá, Colombia, y mi clima va desde los 8 grados hasta los 22, 23 grados centígrados por muy caliente. Entonces les fascina este clima. Me ha ido súper bien. Yo como sé que a una suculenta le gusta el sol, porque está creciendo compacta, está creciendo cerradita, está creciendo bien. Cuando una suculenta empieza a sacar unos punticos en las hojas, significa que la suculenta está recibiendo mucho sol y hay que cambiarla. Muchas veces nuestros climas son tan... con temperaturas tan altas, nuestros climas son tan fuertes, que pueden llegar a quemar nuestras suculentas y para eso es importante poner una polisombra o mayasombra. Esto es muy importante de esos jardineros para que las suculentas pues crezcan bien, porque cuando ya les da mucho sol, mucho, o sea, se estancan, quedan ahí, se cierran tanto y ya, quedan ahí. Un ejemplo es esta suculenta que yo les voy a mostrar. Yo les quiero compartir una de mis suculentas favoritas, que es la Echeveria Floriana. Es una suculenta preciosa, súper linda. Ella tiene unos colores muy bellos cuando reciben mucho sol, pero la verdad no me gusta torturarlas de esa manera, dependiendo de cómo vea el crecimiento de ellas. Por ejemplo, aquí las temperaturas han bajado, entonces se abre un poquitico, pero no abierta así como sin sol, no. O sea, se abre un poquito y crece, vea, hermosa. Cuando estaba haciendo mucho sol, que estábamos como en verano, digámoslo así, estaba cerrada, cerrada, roja, roja, estaba muy estresada. No me gusta verlas de esta manera. Miren cómo está en este momento. Y aquí al ladito les dejo la foto de cómo estaba. Está completamente cerrada, pero es una cosa hermosa. Me encanta, me encanta esta suculenta. Bueno, aparte que no se da por ojos, o sea, son súper demoraditas, este tipo de suculentas, pero me encanta. O sea, me encanta el color, me encanta la forma, me encanta lo duro de los ojos, lo gorditas, lo rellenitas, que ya vamos para ese punto. Ya vamos para ese punto, jardineros. Les quiero mostrarles esta Echeveria Floriana, lo linda que está. Y también es importante no solamente darle sol, sino que también es importante saberlas entender. Cuando una suculenta está toda llena de puntos, todas así como están acá, es que está recibiendo mucho sol y hay que cambiarla. Y cuando está muy abierta es porque le hace falta solecito. Y así es importante que poquito a poquito nos vayamos comunicando con estos bellos seres. Otra cosa que debemos tener en cuenta es las plagas. Debemos tener en cuenta que a las suculentas las afecta, la mayoría de veces las afecta la cochinilla algodonosa, el pulgón, el pulgón verde o el pulgón negro, porque hay un pulgón negro, los ácaros, y a veces la palomilla. Pero, por ejemplo, yo no he visto palomilla en mis suculentas, pero sí he visto otras personas que tienen palomilla. Hay también cochililla lapa, una cochinilla que es como una concha, así, y está en las hojas o en los tallos, en los tallos más que todo. ¿Qué es importante para esto? Poner productos a veces preventivos. Yo uso tierra de atomeas, lo uso en mi sustrato, porque eso es un fungicida, insecticida y abono orgánico. Mientras me va previniendo plagas, me ayuda a abonar o a nutrir la planta. Entonces, es muy importante eso, para que tengamos en cuenta, ya que muchas veces este producto me ha salvado de unas que hay... Cuando planto sin tierra de atomeas, cuando trasplanto, planto suculentas sin tierra de atomeas, las suculentas se me llenan de cochinilla en la raíz. Cuando no lo hago, pero cuando lo hago, vean, quedan perfectos, o sea, muy, muy bien, crecen hermosas, súper lindas. Entonces, esto también se lo pongo el sustrato. Ustedes saben que yo les he compartido muchas veces mi sustrato, no solamente por aquí, sino por Instagram, y por Facebook. Mi sustrato, como les dije, tierra de capote, tierra de atomeas, turba. Bueno, a veces le pongo turba, ya últimamente no, porque la tierra de capote retiene bastante humedad. Entonces le pongo tierra de atomeas, gravilla, piedra pomes, tierra de capote, y a veces humus, pero pues como ya la tierra, el capote tiene nutrientes, entonces, bueno, uno va mirando qué se le pone y qué se le quita. Y así sucesivamente. Entonces recuerden, y también no acostumbren a las plantas o a las plagas a un solo producto. ¿A qué me refiero? A un solo insecticidad. Porque muchas veces las plagas se acostumbran a eso, se vuelven inmunes, entonces es importante rotar los productos. Yo uso el Lorzba, se los dejo por aquí en el video en la esquina para que alguien lo vean, que como acabó la cochinilla por siempre de mis plantas, y la tierra de atomeas. Y a veces una insecticida verde, que ustedes lo conocen, yo se los he compartido, incluso se vende mucho por mi tienda, entonces esos tres los roto. Insecticidad orgánico, Lorzba, y tierra de atomeas. Esos tres. Otro punto, que para mí es el más importante, yo les dije que no había más importante que otro, pero todos son importantes a los ríderos. Y es el riego. Muchas personas critican mi manera de regar, o critican la manera en que tengo mis suculentas, pero vaya uno a ver las suculentas desde yo saber que. No es por nada, pero es así, uno muchas veces dice cosas, y uno está peor que la persona a la que uno critica. Entonces, quiero que tengan en cuenta cómo tengo mis plantas, quiero que vean que no están mal, quiero que vean que mis suculentas están dando resultados, me están dando bebés a lo loco, y les voy a mostrar una suculenta que me está dando bebés y se moja diario, o sea, se moja diario y tiene un sustrato más orgánico. Es que todo depende, y yo le he hablado con varios colegas, todo depende de la ciudad y cómo acostumbremos a las plantas. Ellos también me dicen que riegan las suculentas casi que diario o están a la intemperie y se riegan y no pasa absolutamente nada. Les voy a mostrar la suculenta que les digo que trae muchos bebés. Aparte que hay muchas otras suculentes que traen bebés, pero estas se ven más porque ya están más grandes. Ya se las voy a mostrar. El riego no solamente ayuda a que las plantas estén hidratadas, sino que empiezan a crecer y a engordar sus hojitas. Por eso les digo que y les he mostrado muchas veces que mis suculentes aquí se transforman y yo creo que es por el riego y por el tipo de sustrato que les tengo y se ponen hermosas se ponen súper gorditas cambian de color. Aparte obviamente el clima influye pero bueno todo es un sistema si algo falla la otra cosa falla y estoy muy feliz con los resultados que he tenido y yo les he compartido o sea literal les comparto lo que yo hago. No me guardo absolutamente nada para que ustedes también tengan suculentas bonitas y muchos de ustedes me han dejado comentarios mensajes que dicen que el sustrato les ha dado muy buenos resultados o se les han puesto es que ustedes me envían fotos o sea es muy gratificante ver eso porque en realidad si funciona. Bueno les quiero mostrar esta suculenta miren como es hermosa y miren la cantidad de bebés que vienen ahí les muestro esta porque pues es la que los bebés que están más grandes pues hay otras que tienen bebés pero están mucho más pequeñitos miren la cantidad de bebés y es porque no les tengo miedo o sea no le tengo miedo a regar y a poner su sustrato un poquito más orgánico pero pues todo depende de los de la ciudad obviamente de las condiciones de cada persona a mí a mí no me sirve usar un sustrato mineral o sea en mayor cantidad o mayor porcentaje mineral porque mis suculentas se deshidratan muy rápido entonces ya todo depende de como ustedes tengan a sus plantas y las acostumbre como pueden ver tiene bastantes bebecitos y como la cuido como les estoy diciendo lleno lleno hijitos vienen más de 10 hijitos le pongo ahí y lo que sí he visto es que las suculentas empiezan o por lo menos a mí a mí lo que yo he visto en mi jardín es que empiezan a secar las hojitas basales para darle espacio para darle como salida a las a los bebés ya le he retirado varias hojitas sequitas y ella va porque estaba hasta el piso o sea estaba hasta el piso no estaba hasta el suelo hasta la base llena de hojas y como quería darle espacio a sus bebés empezó a secar hojas y los bebecitos empezaron a salir pero miren como está de hermoso me encanta porque son plantas que se ven sanas o sea están sanas obviamente el sustrato también las raíces es importante que compren suculentas con proveedores confiables porque les cuento que una vez compré un poco de suculentas para mi negocio muchas suculentas y donde yo siempre las compro pues no porque ya tenía esas especies entonces se me dio por buscar en otro lado y por confiar pues compré muchas y todas me salieron con cochinilla pues que hice empezar a cortar cabezas o las recetas como tal y ponerlas en otro perdí sustrato perdí tiempo perdí de todo entonces también tengan en cuenta tengan mucho cuidado donde compran sus plantas para que les salgan sanas que sean con proveedores responsables porque me han pasado unos cacharros tenaces entonces bueno básicamente eso es lo que hago jardineros en realidad no hago mucho es muy básico o sea las suculentas son tan lindas que son tan fáciles de cuidar ay no me encantan miren como se ven de bonitas ahí está llenita de bebés no se los pienso desprender o sea quiero que quiero empezar a tener colonias de suculentas así hartas que sean muy saludables en sus materitas que me encantan entonces muchas gracias por ver este video que Dios me los bendiga esos fueron los cuidados de o sea los cuidados reales de mis suculentas no hago nada más las abono con humus a veces más que todo es el sustrato que le pongo la tierra en capote y a jardineros básicamente es eso Dios me los bendiga muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un siguiente video no olvides suscribirte y suscribir por mis redes sociales y todas las dejo en la cajita de información chao chau 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 chau